Vueltas y vueltas sigo aquí, juro que no quisiera Llámalo poca fantasía, llámalo costumbre Pienso siempre en ella Dice que no me quede más Y si quiere fotografía, yo no le creo, no es verdad Que colgará el teléfono, si la llamo un día Yo sin ti, quién sabe Esto no lo explicó, yo no sé qué hago yo aquí, yo no sé si yo he debido venir ¿Qué fue lo que te dijo? Tú, que se conocieron, que después no pasó nada Mira, yo no tengo nada que reclamarte Yo me sentí mal Mira, yo tampoco tengo nada que decirte Lo que pasó anoche Mira, lo que pasó anoche fue verdad Yo no sé lo que fue lo que pasó Fue eso exactamente Nos conocimos No nos hicimos preguntas Yo me sentí tan mal cuando te vi en casa de gusto Pero yo cómo podía explicarte No, 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 es que no me había que explicar Mira, si yo estoy aquí es Ay, yo no sé Yo vine a despedirme, se dan la palabra ¿Pero por qué? Porque mira Tú de todas maneras te tienes que casar con ella Elena Va a ser muy difícil vernos Y yo no me atreví, mira Yo no me atreví Elena, Elena Gonzalo Elena, escúchame Esto es cuestión de solo poco tiempo Una semana para firmar los papeles ¿Es todo en mi acuerdo con Esther? Ay, ¿Ester es... Mira, yo no sé lo que es Esther Ni tú ni yo no hemos hecho nada en contra de Esther Nada de lo que tengamos que avergonzarnos Elena, yo no quiero que tú te vayas Yo no sé qué fue lo que pasó anoche Pero no Fue el tiempo Era el tiempo Yo no sé Elena, yo anoche Anoche me sentí mal Yo estaba amada por todo esto que pasaba Me muero un desastre Por cuando estaba aquí Estamos aquí Y tú Te vayamos Todo ese paso No estamos haciendo nada No sabemos nada Y por eso es que no hay trampa No hay trampa No traigo nada Y no hay cosa Y está muy bien decir eso Mira, yo Yo sé que no tiene sentido Pero Yo solo te pido eso No te pido Te pido eso No hay más Hasta nada Yo no quiero dejarte pasar Bueno Entonces como te sientes Vamos a ir al médico ¿Sabes? Pero si yo me siento bien Bueno, está bien Pero es que yo no quiero Que quede ninguna cicatriz No quiero No quiero que todo esté limpiecito Y ningún recuerdo malo Mamá ¿Qué has sabido de Isabel Cristina? Bueno, que está en la clínica En el hospital Bien Yo quiero verla Ay, Esther, por favor Yo creo que Que es importante Que yo hable con ella Yo quiero que ella sepa Que yo no le guardo rencor Creo que es bueno Para ella en este momento Que ella sepa eso Bueno, Esther, mira Ella está bien Que te digo Hay cosas que uno no debe hablar Porque Las cosas que hace la mano izquierda No debe saberlas la otra mano ¿Verdad? Pero Mira Todos los gastos de Isabel Cristina Están corriendo por mi cuenta Y ella está bien Ay, eso no lo sabe Es que no lo sabe nadie Es una cuestión personal Ni siquiera Leonidas lo sabe No se debe hablar ¿Por qué no hablamos con Alejandro? Creo que es importante Aclarar todas las cosas De una buena vez No sé, Esther Mira, Alejandro parece Que está desaparecido Nadie sabe nada de él Y es como si la tierra Se lo hubiera tragado Pero vamos a esperar Y las cosas se van a resolver, Esther Mira Tú no tienes idea De cómo yo sueño Que algún día en esta casa No sé Estemos todos juntos Alejandro, Isabel, Cristina Tus dos hermanas Y yo sé Que todo el mundo Diga lo que tiene que hacer Y que hablen Que haya paz Que haya tranquilidad Yo no quiero rencor Y yo no quiero Yo lo que quiero es paz Es increíble Yo te oigo hablar así Y pienso lo que yo sentía Antes de saber todo esto Bueno, es que O sea, eso es tiempo olvidado Y digo que eso fue como una Como una mala pesadilla Claro No quiero decir que yo estoy libre de culpa Que no lo estoy Pero como dicen Que aquel que esté libre de culpa Lanza la primera piedra ¿Verdad? Bueno, mira Ahora escúchame ¿Sabes qué? Esta noche voy a hacer una cena Aquí en la casa Y con mamá Que es la estrella Justo corona El novio Y por supuesto Yo creo que bueno Que él parece que lo traté De otra forma Porque O sea, él pudo haberse ido Este, él pudo O Y señor Marcos Vino Se apareció y dijo ¿Verdad? Y pienso que deberíamos Tratarlo de una forma diferente Solo eso Nada más A fin de cuentas Te digo Oye, va a ser tu esposo Y no es por nadie Va a firmar un papel Es un don A mí también A eso me refiero A eso me refiero ¿Qué te mereces esto? ¿Por qué no? Un poquito grande, ¿no? Ay, me estaba muriendo el frío Ven acá Ven acá ¿Qué me vas a decir? Que Estoy Enamorado No digas eso ¿Y entonces qué debemos decir? Debes decir que Que nos estamos conociendo Que ojalá nos enamoremos Pero no lo digas todavía Mira, que seas más adelante Suena más bello Y Y es real Y es de verdad ¿Por qué lo complica? No, si te lo hago más sencillo Yo ¿Y tú? ¿Qué es lo que sientes tú por mí? Yo Me siento Muchos deseos de conocerte Mucha curiosidad Mucha ¿Y eso Lo podría llamarse amor? Mira, todo se puede Se puede llamar Amor O gallina O dinosaurio Mira, te podría decir que Que siento dinosaurio por ti Pero Pero digamos que amor Debería decírtelo No sé Quizás Así en el preciso momento En que yo siento que Ay, que me muero Que me muero por ti Digamos que Digamos que esa palabrita amor Nos queda Lejos Que quizás Más adelante Alcancemos esa palabrita ¿Tienes que atender? Están me poniendo tontería ¿Sí? Señor Estadis Es el veratriz jurado Sí, la escucho Ay, mire Yo me tomé la libertad De averiguar su teléfono ¿Sabe? No es ningún secreto tampoco Sí, eso creo Bueno Yo le decía que Me parece un poquito Precipitado de mi parte ¿No? Pero Quisiera llamarlo Gonzalo ¿No? Este Me parece precipitado Pero me gustaría Invitarlo esta noche A mi casa Y eso quiere decir Dentro de dos horas ¿Qué sucede? Bueno, sucede Sucede, Gonzalo Que Que bueno Que justo Corona Viene a cenar esta noche Y entonces Yo quiero que usted nos acompañe Él también lo desea Quiero que nos pongamos de acuerdo En el de las cosas Hablar de otras Y Bueno, también va a estar mi marido Y Como le digo Yo no quiero ser una sogra impertinente Porque de verdad Que estaría interesadísima Que estuviera con nosotros Sí, sí Está bien, señor Ambrado De acuerdo Sí Sí, cómo no Allí estaré Sí Puntual Hasta luego Yo me voy Elena No, no, no No te estoy pidiendo explicaciones Me tienes que dármela Mira Ahora somos tú y yo Y es un secreto Sellado No, no, no No solamente que no me guste Mamá Sino que yo no le gusto a él Bueno, pues Déjame decirte En algún momento Has tenido que gustarle Porque yo pienso que Yo estoy embarazada Por obra y gracia del Espíritu Santo Mamá Yo no quiero que ese tipo Repare nada Yo no lo estoy comprando Ni me siento menos Esto era algo Que yo no quería hablar contigo Y bueno Surgió esto Está bien Surgió Y tú la aceptaste Y es natural Y yo lo entiendo Mi bella Es correcto Pero no tenemos por qué Por qué hacernos mala sangre Imagínate Imagínate Si el tipo tomó esa decisión Y encima le salimos las dos Como dos cuaymas Óyeme Tú me dirás Yo lo único que hice Fue invitarlo a cenar Que él hable Que se exprese Que diga con chica Que se sepa No estoy de acuerdo Ay, Esther, mi amor Déjame hacer esto a mí ¿Quiere? Yo nunca te he pedido nada Tú te casas Y después te divorcias Si quieres Y ya está Es que no hay otra posibilidad, mamá Es que yo me caso Y a la semana siguiente Me estoy divorciando Ya, ya, ya Santa palabra, mi amor Por favor Yo lo único que hice Fue por un por si acaso Porque uno nunca sabe Mira, la vida es muy rara Suceden cosas Y una vez Es que se amanece Panda, mi cielo Ay, Leonidas Mi amor ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Conchale Pero, ¿por qué será Que este señor siempre ¿Qué pasa? Tú me estás diciendo Como si yo fuera El que reparte el periódico De esta casa O el botellón del agua Conchale Este hombre no me quiere No me quiere nadita Te lo juro ¿Qué hay para hoy? ¿Cómo estás, Esther? Está maravillosamente bien Y va a estar muchísimo mejor Después que tú la lleves Al médico Aquí está la tarjetita Del doctor ¿Sabes lo que pasa? Que viene justo Corona a cenar Y viene Gonzalo Perdón, Gustavis Y entonces ¿Tú sabes cómo es justo? Que siempre es muy puntual Y yo quiero estar en la casa Pero la clínica Queda aquí cerquita Pero no, mamá Por favor Yo puedo ir sola O le puedo decir A Idalí que me acompañe No, yo te llevo No hay problema Emperatriz Tienes razón Pero claro Si a mí me encanta Que me viene Acompañe a mi esposo ¿Qué fue? ¿Y a Lomitón? Sí ¿Ale, Lomitón? No, no No te preocupes Ya pasó, Leonidas Es desagradable Será solo por unos días Pero Pero no hablemos de eso, Leonidas Tenemos que aprender A hablar de otra cosa Yo no me quiero sentir así Cuando estoy contigo Sí, está bien Este, está bien Sí, es Bueno, yo voy a Voy a intentarlo ¿Qué opinión te merece La guerra en el Golfo Pérsico? ¿Y por qué el petróleo Baja si todo el mundo Dice que iba a subir? Leonidas No vamos, contéstame Claro que sí Eso sí Eso es lo importante Fíjate El dólar Ayer Amanició a 53.40 Y en la tarde Cerró a 53.46 Eso es importante Mi vida No lo que a mí me pasa Eso sí Y bien No tienes por qué atormentarte Emperatricio Pues estamos bien Y ya ha cambiado Nuestro casado Con lo que se podría decir La perfecta De casa Y el día de esto Va a cocinar Te juro que va a cocinar Va a ser Va a ser Mi gado Encebollado Viéndonos Nos veremos Y compartiremos Y pasó Está de mí Lo que pasa Entre tú y yo Lo que pasó Entre tú y yo Un hijo Y no por papero No Porque nunca Nunca he tenido relación Con hijos Tengo dos que representan Un cheque al mes Y una Una para entrar De la vida Cada año Te queremos Papá No es que Era Era mi vida Pero Miren Por lo menos Tengo a Emperatriz Es lo que se podría decir Seguro Tiene la base No Yo No No Pero Podemos Podemos Hablar De una La 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 Eldrisa En 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 Un Y hermoso De una Gran Mon Un Un Dos 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 Oye, con mi amor, en tu amor, en tu amor, en tu amor, no hay gramos más nada. No hay más nada que decir. No hay más nada que hablar entre tu y yo. No, no, quiero entregarlo personalmente. Ajá. Me supongo que perfecta está, ¿no? Se está arreglando unos detallitos nada más. Usted ya regresa. Por favor, este... Silvina, llévate ese jarrón y ponle un poquito de agua para colocar las flores. Yo me encargo, sí, encargo. Un permiso. Para que las pongan los jarrones. Toma. Bueno. Pero bueno. Ah, qué legante. Por Dios, pero sí. Ay, sí, pero deslumbrante, dígame ese pelo, qué suerte. ¿Te pareces a Steve Warganger cuando estaba interesante? No sé quién es. Un actor de cine, hermosísimo. Pero te lo dije, ¿verdad que te lo dije? Sí, yo creo que te lo dije. Ponlas allá, mi amor. Yo quería mandárselas a tu madre. Pero claro que se las vas a dar, pero ahora estás mejor allí, son preciosas. ¿Y Leonida? Ah, bueno, Leonida salió con Esther. ¿Con Esther? Sí, salieron. Bueno, ya es hora de que vaya practicando su papel de padrastro. Y yo se he tenido mucha suerte porque Esther lo adora. Pero hace mucho que se fueron. No, no, no. Un rato, ¿por qué? ¿Pasa algo? No, no, yo decía. Bueno, es que sabes, Esther se me encuentra bien, perfectamente. Pero, pobrecita, ya necesita compañía. Yo a veces estoy tan ocupada y Leonida es de tan buena compañía. Bueno, supongo que sí. Perfecto. Ay, Dios mío, pero es que cuando mi madre se arregla, eso nada más que el comienzo. Cuando ella se arregla, todo el mundo desaparece, empezando por mí. Qué exagerada. Ay, exagerada. Para ti. Ya las había puesto que es algo, mamá. Ay, yo estoy emocionada. Yo no puedo dejar de decirlo. Me perdonan, pero es que es mi casa. Porque no, no, no. Es que yo te lo digo todo. Te lo digo todo. Yo cuando digo que esta casa es tuya, es que es una frase, no es una acontecida. Es que es verdad, esta casa es tuya. Porque él ha dicho cada hombre, cada mujer, cada... Todo. Todo lo que yo. Porque un día, oh, no supiste comprenderle. Supiste perdonarme. Y ahora es que no se sirve nada de lo que con un padre. Ay, Dios mío. Es que están, están de retrato los dos, ¿sabes? Están de fotografía. Sí, ha llegado. ¿Dónde está? Bueno, pues no estás, Leonida. No tenías preocupado. ¿Qué dijo el médico a usted? Todo bien, justo, gracias. ¿Cuándo te intervienen heridas? No, no. El lunes de la mañana. Y es cosa de momento. Ay, qué bien. Estás bellísima, perfecta. Gracias, don Miguel. Yo diría que está igual que siempre. ¿Y cuál es la sorpresa que le tienes a Leonida? Ah, no, pero ahora no. ¿Cuál es la sorpresa? No, en este momento, por favor. Pero ¿de qué se trata, Emperatriz? Sí, ¿de qué están hablando? Bueno, lo que pasa es que yo revisando todas las cosas que trajiste del apartamento, la ropa, las cosas tuyas, bueno, me encontré algo que no tengo ni la menor idea de por qué estaba en tu casa. Pero bien, ¿y cuál es? ¿De qué se trata? Bueno, yo está un momento y con la tienda teniendo. Mira, Leonidas León, ¿no tiene en contra de todo? Que sea, una araña disecada, un caimán, una botella con curares, pero esto, mira, esto, la verdad es que dime que es lo que significa que esto. No, mamá, no, por favor, no. ¿Qué pasa, Esther? Nada. Me siento bien. Perdón, ¿me? ¿Yo puedo ayudar en algo? ¿Usted qué pasa? ¿Esther? No, no, es nada más que un traje de payaso, mi cielo. No es un mal. Es que me siento mal. ¿Este? ¿Este, miinnen? Escuchame. Déjala entre maquismo. Está nerviosa y no es para menos. Sí, es verdad, si está en el médico. Tú comalá a sentirme. No es eso. ¿Al vez yo puedo ayudar en algo? No, por favor, por favor, no siento. Quiero hablar con ella, no tienen de qué hablar. Pero yo pienso, Leonidas, que no habremos fin de escurra en un asunto personal. Él tiene razón, yo lo estaba tratando como si fuera un negocio Y no es justo ni contigo ni con ella, claro que sí Permítanme hablar con ella, señora jurada No es necesario, no tienen de qué hablar Amidas, tú me vas a perdonar, pero yo creo que él tiene razón No vamos a meternos en esto, por favor, es un asunto personal No se lo acompañen No hay nada de qué preocuparse, ¿verdad, Leonidas? Son crisis normales, después de lo que ha vivido Era una broma, era una broma, Leonidas Nada más que eso, una broma Era una broma Yo voy a guardar esto Esther viene enseguida, ¿no? No ha pasado nada No sé qué es, no sé qué significa Pero hemos llegado a un acuerdo Y Esther quiere ese acuerdo Así que vamos a controlarnos El presidente de la corporación Corona Tiene que ser hombre de control No puedo más No puedo más Estoy bien, mamá Estoy bien Esther Ay, Esther, mi amor Ya pasó, vale, ya pasó Sí, mamá, es que... Mira, mi amor, es que lo que pasa es que fuiste a la clínica Volviste a recordar todo aquello de aquella noche Pero ponte bien, sí, que él está ahí afuera ¿Qué? Gonzalo, mi amor, él se siente mal y tiene razón Te está esperando, quiero hablar contigo No, mamá, por favor Ay, Esther, por favor Atiéndelo, anda, dale una oportunidad No, pero Esther, por favor, mira, es que te hace bien a ti Escucha, ¿lo quieres? Es solo un momento, Esther Ajá, sí, bueno, no hay ninguna prisa Nosotros pegamos abajo, sí No hay ninguna prisa y... Y bueno, yo pienso que... Yo pienso que ustedes tienen mucho que decirse, ¿verdad? ¿Qué haces tú a ti? Si vamos a hacer esta comedia, la vamos a hacer bien Así que vas a salir de este cuarto y vas a bajar conmigo esas escaleras Dándome el brazo Porque no te soporto ni una humillación más ¿Qué? Leonidas Creo que Esther debe irse Con Emperatriz Se lo podemos proponer esta noche Un bonito viaje Unos cuantos meses Se reencuentra Por supuesto, después del matrimonio Y después de planteado el divorcio Perfecta y yo podemos acompañarla Creo que te conviene quedarte solo A meditar Doña Corona, yo respeto a Emperatriz Por supuesto, Leonidas, lo sé Pero estás presionado Te sientes presionado por algo que sucedió Y que no vale la pena hablar Usted decide por mí Leonidas Mira esta casa Es imponente Más que una casa es una personalidad De una mujer maravillosa De quien me siento orgulloso Nos parecemos Ella y yo nos parecemos Es mi esperanza Es la sorpresa que la vida me dio Ella es mi heredera Emperatriz Es mi heredera Es mi hija Bueno Vamos a cenar un poquito más tarde esta noche Pero yo creo Que una vez más Ellos dos van a entenderse No sé perdido Mi amor Yo creo que ya tú estás grande Y pienso Que me puedes entender Yo Me vas a alegañar No No mi cielo ¿Por qué dices eso? Porque estás fraga Y estás hablando bajito No mi amor No Lo que pasa Lo que pasa es Que yo estoy preocupada Y yo te quería pedir un favor Por favor Tú me dijiste Que hablaste con Mauricio Sí, pero es un secreto Sí, mi cielo Pero Yo quiero Que tú no lo veas más Pero es que me gustaría Que él fuera mi papá Eso no va a poder ser Sí, mi mamá dijo que sí Mira, mi amor Yo me voy a casar con Ricardo Y él sí va a ser tu papá Ricardo, no me gusta A mí me gusta Mauricio Mira, mi cielo Ricardo y yo Te vamos a llevar a vivir con nosotros Y vamos a estar juntos Y vas a tener un cuarto lleno de juguetes Y Y bueno, lo que tú quieras Yo no Yo no me quiero contigo ¿Tú no me quieres? Yo la quiero Pero yo quiero estar con mi mamá Mi amor Mi amor ¿Qué te pasa, Eugenia? No me digas, Eugenia Tú sabes que yo me llamo Indrina Sí, pero a veces te llamas a Eugenia Pero ya no Ya no más Yo quiero que tú me digas Indrina Yo quiero Que tú algún día me digas ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué me quieres? Yo te quiero ¿Qué me quieres? Yo vivo mal Yo estoy mal Tú eres Tú eres Como un rayito de sol Eres como una esperanza Tú eres Mi única esperanza Esta noche en Vecinos Sin saberlo, Tatiana está... ¡Estás loco! Mantén tu distancia Es que se acabaron las humillaciones y el tonito de desprecio Si vamos a hacer esta comedia, la vamos a hacer bien Porque hay unos que saben y otros que no Si me voy a exhibir contigo ¿Qué estás diciendo? Me voy a exhibir contigo Si vas a ser mi esposa, te vas a tener que comportar como mi esposa Y no que yo entro a esta casa y tú sales corriendo como si llegara el fantasma de la ópera No tiene nada que ver contigo, imbécil Te queda grande decirme, imbécil Yo no pido respeto, yo me lo gano Haz tu papel Ridículo Que para eso te pagan Perfecto Pero tú me acompañas Y voy a ver si vas mejorando tu actuación porque como actriz te mueres de hambre No es que yo vuelva a entrar a esta casa y tú te me vas a lanzar en los brazos y me vas a llamar papi Mi amor, mi vida Ay, no faltaba más Pero por lo menos cariñosita Un besito de cachetico ¿Cómo estás Gonzalo? No, Gustavis Porque no es el tipo que te coba la pulidora o el veterinario que está entrando Es el tipo con el que te vas a casar Payaso Está bien Está bien, se acabó Total, la Corporación Corona no es el único trabajo de este mundo Esta farsa se revienta Yo tengo derecho a mi vida Usted vendiste, Yupi Pero me acabo de arrepentir Cambié de opinión ¿Qué vas a hacer? Decir la verdad Señora jurado Bueno, el señor Justo Corona y Leonidas León me propusieron un negocio Y yo acabo de arrepentirme Yo soy un hombre que sufre de los nervios Y tengo que cuidarme del estómago también Yo como alfalfa y brotas de soya Y esta situación me está provocando una acidez horrible ¿Qué quieres? ¿Dónde está perfecto? Aquí estoy Bueno Esta noche es importante por muchas razones Vamos a hacer un viaje, emperatriz Después de que se case Esther Y por supuesto nosotros Y Leonidas se quedará un tiempito sola Ay, eso sí que no Eso sí que no Porque en la vida solamente repican a veces, ¿no tres? Y esta es la segunda de Leonidas Así que si alguien se va de viaje Somos él Y yo Sí señor Sí Sí Sí, con esas mismas características que yo lo quiero Perfecto Ok Gracias Permiso señorita ¿Usted va a cenar? Sí No No, 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 no tengo hambre ¿Se siente mal señorita? ¿Yo? No Si yo me siento súper bien Yo me siento mejor que nunca Ay, lo que pasa es que yo tengo así como Como, como un sustico ¿Como un susto? Sí Ay James Es que yo estoy así como cuando uno va a presentar un examen final ¿Tú sabes, no? Pero yo no lo entiendo señorita Ay, James ¿Tú nunca has estado enamorado? Eso es lo que le está pasando a usted Sí No 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 sé Yo creo que sí señorita Ay, se me nota tanto ¿Y quién es el afortunado joven? No Yo no te lo voy a decir James Porque si no es segurito que sale corriendo a contárselo a otro Mire, no me crea capaz de eso Pero yo creo que es mejor que usted hable con don Justo y se lo diga Ay, ¿eso por qué? Bueno Tantos amores Tantos matrimonios Se casa don Justo Se casa la señorita Ester Y a lo mejor también se casa usted James Qué bien ¿Tú conoces a usted? ¿Al señor Ustares? Sí Bueno, de él sé muy poco De quien ni es amigo Don Justo Es de su papá ¿Quién es el papá de Gonzalo? Perdón, del señor Ustares Bueno, un señor muy adinerado Diplomático Y de muy buena familia Tengo entendido que el señor Gonzalo estudió en el exterior En Inglaterra Aparte es un joven brillante Y muy inteligente Yo me voy ¿Por qué señorita? Si don Justo está muy a gusto con usted No, mira Yo me voy a quedar aquí Lo que pasa es que yo me voy a mudar a un apartamentico chiquitico Tú sabes, tipo estudio No necesito uno más grande Y también me voy a ir Porque el señor Justo se va a casar Y él va a necesitar, tanto él como su señora, privacidad ¿Tú me entiendes? Así que yo me voy Me mudo, me mudo solita Ay, es que nunca me ha gustado esto ¿Qué quieres? Volver a la sala Contigo Del brazo No hace falta A mí me hace falta Volver a la sala Del brazo Y que me llames Gonzalo Delante de todos Fíjate que yo no te estoy pidiendo nada difícil No te estoy pidiendo que me llames papi Ni mi vida Ni mi cuchi Sino Gonzalo Que es un nombre castizo que no hace quedar mal a nadie Eso es lo que tú llamas ser respetable Fíjate que ya me estás tuteando Eso es un progreso, ¿no? No Yo no creo que eso sea precisamente ser respetable Graduarse de leyes en Oxford Eso es respetable Pero por algo se empieza, ¿no? Yo no quería ofenderlo Menos mal Porque si hubieras querido Mira, pero es tan difícil que tú entiendas Que tú vives tu vida y yo vivo la mía Mira, eso es de la puerta para afuera Y después del matrimonio, señora Ustaris ¿Cómo me dijiste? Señora Ustaris No Eso ni es juego Bueno, eso es lo que dice la ley Claro, a mí no me gusta que mi esposa se llame Ustaris Mi apellido es así como demasiado fino para andarlo regalando Pero según la ley y de aquí unos días Tú vas a pasar a llamarte Esther Lander De Ustaris Y bueno, pasado algún tiempito cuando salga el divorcio Entonces te llamarás Esther Lander Ex De Ustaris Bueno, para esa época A lo mejor ya yo no estaré aquí Y bueno, tal vez hasta nos reímos de esto ¿Serías capaz de decirlo todo? Sí En realidad he estado a punto de decirlo Y al diablo con todo A pesar del precio ¿Quién te paga? ¿Cuál es el precio? ¿Quién me paga? ¿Leonidas? No Él no ¿Pero él está de acuerdo? Claro que está de acuerdo Pero en esta situación Quién decide, como siempre Es justo Corona Leonidas habló conmigo Él se siente responsable de tu integridad Él se siente la chaperona Está dispuesto a velarme las visitas contigo Raro, ¿no? Porque eso no me lo ha dicho ni siquiera tu mamá ¿Cuál es el precio? La quinta vicepresidencia de la Corporación Corona ¿Tanto? Eso vales Entonces Yo tuve que tu renunces Tu respeto Vale más Yo no te respeto Entonces aparenta que lo haces Yo te estoy ayudando Te estoy haciendo un favor Yo no sé qué hago yo aquí Yo no sé cómo me metí yo en todo esto Ni a quién estoy protegiendo No sé con quién te enredaste Yo calculo que debe ser un tipo Que está casado con Madame Popoff Que debe ser padre de familia Y ministro Y qué sé yo En todo caso Es un cobarde ¡No! No es ni un cobarde Lo que pasa es que yo no le dejé otra salida ¡Cobarde eres tú! ¡Cobarde eres tú que te vendes! ¡Tú quieres mi brazo, Gonzalo! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Majemos! ¡Adelante! Bueno, ya tiene más de media hora Conversando allá arriba, ¿verdad? Debería subir Entérate No, Leonidas Los mandamientos son diez Y el número once quiere decir No molestar Por decirlo con una palabra decente De todos los demás A mí me gustaría que... Mira, ya no es necesario Toma blanca Disculpa, mamá Disculpen todos No, no hay nada que aclarar ¿Qué pasó? Nada ¿Te sientes bien, Esther? Sí, estoy bien Fue una tontería, señor León Señor León Pero no te digo yo El que me hagan ahorita la gente que quiere Le va a portraparla por su apellido ¡Qué maravilla! ¿Qué es eso, mi amor? Este no está bien, señor León Yo creo que lo que le hacía falta Era que conversáramos un poquito ¿Verdad, Esther? Sí ¿Sí qué? Sí, Gonzalo Con permiso Señora, en la puerta No es necesario que me denuncie Bueno, ya no Creo que no ha sido invitado usted, Vázquez Lo sé, señora Jurado Pero hay cosas que el deber nos impone ¿Qué pasa? Hubo una desgracia Casi nunca los policías damos buenas noticias ¿Es verdad, señora Jurado? ¿A qué vino Vázquez? Hubo un atraco en la casa de la señora Anduesa Algo pasó y todo está en llamas ¿Y Antonieta? Ella no estaba Gracias a Dios Señor Corona Tengo algo muy grave que decirle Su sobrino, Alejandro Magno Corona Murió en el incendio ¿A verdad? ¿A verdad? ¿A verdad? Alejandro Dios mío Lamentablemente estaba allí cuando ocurrió la tragedia Y trató de impedirlo No, comisario No Alejandro Magno No fue posible hacer nada No fue posible hacer nada Señor Corona Sé lo que esto significa para usted No No es verdad ¡No puede ser verdad! Él intentó evitar el atraco Conociéndolo me parece lógico Pero al parecer estaba herido Luego se desató el incendio Y no pudo salir Alejandro Quiero que Quiero que me acompañen Quiero que vengan conmigo Ricardo 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 Es ahora Es ahora o nunca Es todo Es todo Yo Yo quería morir Y tú me salvaste Tú me convenciste Muy bien Ahora necesito otra razón Otra razón Ricardo La única razón eres tú Tú eres la única razón Chamba ¿Tú vivas por aquí? Sí Yo trabajo enfrente Ah Oye ¿Qué pasaría ahí? Bueno ¿Ves? Que se quemó Ah Segurito que fue un cortocircuito No sé Porque también hubo un robo ¿Un robo? Robo Disparo y muerto ¿Muerto? Sí Ya se lo llevaron Ah ¿Y quién se moriría? Un señor forrado en billete Rico y de buena posición Tú sabes Gente fina Ay Pero si es la vida A la hora de la verdad Los reales no se sirven para nada ¿Y cómo se llamara ese señor? Alejandro Magno Corona Él estaba casado con la hija de la señora Antonieta Una broma con Alejandro Magno Corona ¿Venés a morir de esta manera tan absurda? Sí, una desgracia Daniel Una verdadera desgracia Ella Antonieta Espera a ti Tú Tú Antonieta ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Yo Quédate tranquila 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 Sí Un picorita Ya, ya ¿Qué pasó? Tú sabes que tú te confesas aquí ¿Verdad? Tú lo sabes Estas noches te vienes para casa ¿No? Te lo sabes Porque no puedes quedarte aquí Porque hay que espantarlo, mi amor Hay que espantarlo No puedes quedarte aquí No puedes ¿Por qué? Te van a hablar ¿Qué? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No vamos de viaje, Esther, no vamos de viaje lejos, por un tiempo, por un tiempo, porque esto no ha debido ocurrir, yo tengo mucho miedo, ¿sabes? Sí, y yo quiero que tú estés tranquila y tener paz. Mamá, ¿qué va a pasar con Isabel Cristina? Mamá, ella, bueno, ella cuenta conmigo, ya te lo dije, y por lo pronto esta noche Antonieta se va a ir para la casa, porque pobrecita, ella está muy sola y no se puede quedar aquí, yo le dije que se viniera conmigo, y bueno, después ya, ya veremos qué hacemos con las dos, ¿no? Antonieta sabe que puede contar conmigo para lo que sea, mamá, no hay ningún problema. Después de todo lo que pasó, mamá, no pasó nada. Ella te quiso matar, y yo hubiera dado cualquier cosa, porque esa bala no hubiera dado a mí, Esther. Tú le perdónate, mamá, y cómo no perdonar, si no sabe lo que dice, no sabe lo que hace, ¿no? Alejandro, Alejandro, que quiso llevar a la cárcel. Bueno, ¿cómo se dice? Lo bueno es lo malo, ¿verdad? Bueno, pues para mí ahora todo lo bueno, todo. Y Alejandro se confundió, y yo lo quise, este, yo me iba a casar con él. Yo también lo quise mucho. Cuando yo era chiquita, me quedé así con él, 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 con él. Tú me levantaron. ¿Tú me want you to? Ven, mamá. Tú hay conmigo. Me mentira. Él creyó en mí. Quiere mi amor. ¡Gracias!